Qué bueno, ¿sí? Y que sea la sociedad la que lo juzgue, que sea la sociedad quien lo juzgue. Y desde luego, nuestra solidaridad con la diputada Nora Medina Escamilla y con cualquier diputada que sea motivo de un ataque grosero, misógino, deleznable. Y luego, al parecer, promovido por otras mujeres, diputadas. ¿Qué cosa? Pues no se trata de la sororidad, de esa defensa natural que hay entre mujeres para todos los temas. Y eso, lo que ayer se dio fue un exceso, fue un exceso que no debe repetirse. Y es la prueba que hoy se quiere ganar un hecho a través de redes.